El pueblo Barrancas está rodeado por vegetación en la pedrera y cuenta con piscina exterior y bar en la playa. El hotel dispone de conexión wifi gratuita. La playa de San Sebastián está a solo 50 metros. El alojamiento consta de bungalows y tiendas de campaña con un diseño interior divertido, minibat y vistas al jardín. Todos los alojamientos cuentan con baño privado y caja fuerte. Los bungalows también tienen cocina, las toallas y la ropa de cama están incluidas. El pueblo Barrancas dispone de jardín y bar. El establecimiento también dispone de personal de seguridad las 24 horas. El complejo de la pedrera se encuentra a 1,5 kilómetros y la paloma está a 10 kilómetros. El aeropuerto de Carrasco Tres Cruces está a 230 kilómetros de Pueblo Barrancas. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com